No tienen plata ni para grabar en un buen estudio y van a tener plata para ir a comprarse una UCI, una metralleta ¡Seas tonta! El mismo puesto siempre más Canta, no está tan grande Lleguen de hablar, no quieren hablar Como les encanta la guerra es no fácil Y lo peor de todo es que a mi se me hace fácil Yo no creo en ningún pussy Con el mismo cuento del 38 y el UCI Ya no estoy cansado de que me hablen de mí A estos chamaquitos yo les tengo que encender Pueden ser muy gestos pero no saben ganar ¿Cómo duele la verdad? Andan bien los dos y se les nota Solo porque un par de bombetas le dan pelota Tienen la maldita enfermedad de abrir la boca Dejen de influir a mi gente en esta nota Sus consecuencias hoy se ven en las noticias Anunciando asesinatos en las primicias Yo les canto realidad, no pierdas ficticias Imagina tu final si así inicias Ahora sí me puse malo Porque están desgenerando el género Ahora sí me puse malo Y un real bad boy no puede callar Ahora sí me puse malo Yo siempre tiro vibra positiva Pero ellos se encargan de regar la negativa No quiero ver otra mamá llorando en concia arriba Con eso suelto límites agresivas, no pasiva Me cansé de su historia ficticia De su enfermedad que día a día lo hacen vicia Ya me cansé de su vulgaridad y su malicia Ya me cansé de ver más muertos en las noticias Por eso Ahora sí me puse malo Porque están desgenerando el género Ahora sí me puse malo Y un real bad boy no puede callar, no Ahora sí me puse malo Porque están desgenerando el género Ahora sí me puse malo Y un real bad boy no puede callar Si ellos supieran la influencia Y el poder que tiene una canción sobre un pueblo No estarían cantando sobre ese viaje tanto como lo hacen So, si por cada canción se queda de armas Me quedan tres de mensaje La situación tal vez fuera un poquito diferente Y no me vengan a decir que no So, hagamos conciencia Parece que se les está olvidando como fue que se inició Pero parece que ellos no entienden al suave Y tengo que no darme un toque Yeah, no digan gang EGV Records represent Respeto a los que sí son rude boy De verdad, a los que sí son ganta Y no tienen que estar hablando tanta paja Por todo lado para que la gente lo respete Por favor, generen con el género Y déjenme degenerarlo Con incenso, ¿y no? Ahora sí me puse malo Porque están desgenerando el género Ahora sí me puse malo Y un rude bad boy no puede callar Ahora sí me puse malo Porque están desgenerando el género Ahora sí me puse malo Y un rude bad boy no puede callar Y un rude bad boy no puede callar